Suspirano y amantes del crimen, criaturas de la creación y el que ustedes ven aquí va a ser el abogado de Daniel Sancho, el carnicero de Tailandia, va a ser, va a tener el mismo abogado que tuvo él de Majada Onda, eso fue un caso en España muy viral, donde este chico que está aquí desvivió, hizo lo mismo que hizo Daniel Sancho a su tía, entonces Rodolfo Sancho ha contratado a este abogado para que defienda a su hijo, quien estaba supuestamente según testigos presos que han sido entrevistados por los medios españoles, entonces estaba muy mal Daniel Sancho, lloraba todo el tiempo, estuvo bueno muy desconsolado hasta que llegó su madre y ahora se le ve un poco más tranquilo, hay que hacer notar que le estaba tomando una especie de calmantes que había pedido para su ansiedad y también se le están dando la cantidad de 13 euros para su alimentación, para que tenga una mejor alimentación que la normal en estos sitios y bueno, yo quería hablar de algo que se me ha pasado a hablar en otros videos y es la cantidad de dinero que consiguieron en la alcoba nuxial de Daniel Sancho y Edwin Arrieta que era una cantidad que se consiguió en ese hotel donde se decía que se habían conseguido 80 mil dólares, luego esta información fue refutada y dijeron las autoridades que no había sido tanto, porque tuve que haber salido de las autoridades ese tipo de información, donde dijeron que solo había sido la cantidad de 10 mil dólares y luego volvió el rumor muy fuerte que si se habían descubierto los 80 mil dólares, de hecho se habla que fue mucho más pero supuestamente las autoridades tailandesas habían sustraído parte del dinero en beneficio propio eso es un rumor, pero lo que se sabe hasta ahora y lo más certero supuestamente es que habían 80 mil dólares ahí entonces si esto es cierto, la pregunta es ¿cómo pudo el doctor Edwin Arrieta primero sacar esa cantidad de dinero que no son 2 dólares sino 80 mil dólares del país, de Colombia? si es que la sacó allá o ¿cómo pudo introducirla si uno en un aeropuerto internacional, o sea cuando vas a un país se te permite una cantidad de hasta 10 mil dólares? entonces ¿cómo pudo introducir esa gran cantidad que dicen que supuestamente la llevó no para Daniel Sancho sino para comprar unos aparatos? porque él quería comprar unos aparatos, él es cirujano plástico, como todos saben, quería comprar unos aparatos allá en Tailandia muy modernos que se vendían allá entonces esa cantidad parece que estabas destinada a eso y este dinero, esto es especulación mía de alguna manera Sancho sabía que tenía ese dinero y me imagino que era uno de los móviles para acabar con la vida de este doctor y como él ya sabe que no iba a recibir la cantidad que se le daba mensualmente por como gígolo que son 25 mil euros o de 10 mil a 25 mil euros él sabía que por ya no iba a tener esa cantidad mensual sería como una especie de botín que lo haría vivir durante los próximos meses con una vida holgada entonces para mí uno de los móviles era ese dinero, de alguna manera él sabía o había propiciado que de alguna manera Daniel Sancho tuviera estos perdón Daniel Sancho no, Edwin Arrieta sacara esta cantidad de dinero para comprar estas maquinarias para cirugías y entonces me imagino que Daniel Sancho quería hacerse con este botín, esto es especulación mía pero bueno, primero que no se sabe exactamente cuál era la cantidad, no se sabe cómo pudo entrar esa cantidad a Tailandia no se sabe cómo la pudo sacar de Colombia o si la sacó en Tailandia pero o sea no da el tiempo para sacar tanta cantidad, eso sería me imagino que con una tarjeta de crédito en efectivo me imagino que hay un límite, entonces eso está en averiguaciones y es muy confusa la información que se ha dado por otro lado ya se filtró más o menos los últimos mensajes que había dejado el doctor Arrieta y sería, él se había notado en ese audio que él estaba muy molesto por una paciente que le estaba reclamando de alguna manera alguna mala praxis que le había practicado y él como que le había reclamado varias veces y él exclamaba que estaba harto de esa paciente y que bueno, no quería saber, estaba obstinado de ella bueno, esto no tiene nada que ver con el caso, no estoy justificando nada pero hay que dar las noticias como son y bueno, esto era lo que expresaba él hay que ver que si esta paciente, perdón, si existe, ella dará su versión se han hablado, han habido rumores de que en Chile había pacientes que estaban descontentos con el trabajo de Arrieta y bueno, según se habían conseguido esos mensajes en el celular de Edwin Arrieta eran como los últimos mensajes que él había enviado a sus allegados por otro lado, el tórax aún sigue sin conseguirse y sería una pieza clave para el juicio y para encarcelar ya de por vida si es que no se le da la pena capital a Daniel Sancho, el carnicero de Tailandia bueno, en tal caso ya Daniel Sancho tiene una defensa bastante gruesa ya tiene todo un equipo de abogados trabajando para él no para darle la libertad, pero por lo menos para que se le traslade y también se le condone la pena capital que está en manos del rey de Tailandia el día del cumpleaños del rey, que es el año que viene, por allá en julio sería una fecha propicia para que, bueno, él le perdonara ya se estaba haciendo como que la carta, se estaba haciendo o se la había ya entregado una carta al rey esos son los rumores pidiendo el perdón de la pena capital para este crimen que es muy grave allá en Tailandia bueno, y este es el rey de Tailandia un personaje muy particular y ahí he escuchado y he visto en los comentarios de la gente chistes muy virulentos diciendo que ahora falta que el rey se enamore de Daniel Sancho y le perdone la pena bueno, nos falta más dentro de esta historia tan loca esto no sería raro bueno, y por si esto fuera poco lo más loco es que ya Daniel Sancho tiene su club de fans y que piden su libertad por guapo ya han hecho su... ya tienen una página oficial y bueno, se han pronunciado y ellos quieren que por guapo él salga ya de la cárcel porque es muy bello para merecer siquiera la cárcel aquí está la noticia Daniel Sancho ya tiene fans que piden su libertad por guapo imagínense ustedes esto no es raro esto es un fenómeno que ocurre mucho con los asesinos en serie que tienen fans de hecho hay mujeres que quieren tener una relación con este tipo de personas es como, no sé no sé cómo calificar este síndrome pero bueno, no sería raro y en el caso de Daniel Sancho tampoco bueno, y esta es otra estrellita en este caso es el jefe de la policía que se ha vuelto toda una estrella dando entrevistas y se está burlando un poco de la prensa española dando informaciones falsas y él es un hombre muy veterano en la policía que está a cargo de muchos crímenes virales como este y bueno, con su cara su rostro me quería despedir de este video suscríbete a mi YouTube de Mente Random by Javier Piña comenta compártelo like ¿qué te parece a ti este caso tan loco de Daniel Sancho que ya está escalando proporciones dantescas de circo cirquense donde todo el mundo quiere ser estrella suscríbete comparte y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!